Las fuerzas mexicanas que se encuentran en Nicaragua completan los preparativos finales para el ataque a Ecuador y reciben la orden para movilizarse hacia las Islas Galápagos. Esta gran flota de barcos cargados con soldados y equipos militares van escoltados por decenas de bucles de guerra y la Fuerza Aérea Mexicana. No se doblegará ante la injusticia y la tiranía del gobierno mexicano, por lo que anuncia una movilización de todo el ejército ecuatoriano para luchar contra las fuerzas mexicanas. Para que las fuerzas armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Y las tropas mexicanas aseguran rápidamente el control de los puntos estratégicos en las islas. En un acto de valentía y determinación, sin igual, Ecuador responde a la agresión de México con una movilización masiva de sus fuerzas armadas hacia las Islas Galápagos. Hola señores, recuerdan que en la ocasión pasada, obviamente, dijimos que si México se atrevería a atacar a Ecuador, aunque Novoa se arrepentiría, no habría vuelta atrás. Obviamente, nos quedamos con la imagen del presidente de México muy enojado, aliándose con Nicaragua, poniendo una base militar en Nicaragua, se rehusó Petro a apoyarle, no quiso, no lo sé, de pronto porque formamos parte en la historia de la Gran Colombia, tal vez Colombia con respecto a temas bélicos y problemas entre países, tal vez deciden no incluirse, no lo sé, la verdad, no lo sé, pero decidió hacerlo. Y vimos al presidente enérgicamente decir que si alguien se metía con México, no se metía solo contra el ejército, contra la marina, contra la aviación, se metía contra todo México. Y pues vamos a ver en esta ocasión el desenlace porque ahora empezó a dar la orden de ataque. Vamos a ver qué ocurre de aquí hasta allá y esta parte que viene la hemos denominado Ejército Mexicano toma fácilmente las Islas Galápagos y Novoa, rendido, echa la culpa a México. Todavía es vergonzoso. Así que pues señores, vamos a ver qué ocurre aquí, qué pasa aquí, tengo muchas ganas de ver cómo continúa esto. Así que, pues sin más que decir, vamos al video. 10 de junio sería aquí, ya habría pasado un mes. Las fuerzas mexicanas que se encuentran en Nicaragua completan los preparativos finales para el ataque a Ecuador y reciben la orden para movilizarse hacia las Islas Galápagos. Una gran flota naval de México zarpa de las costas de Nicaragua en dirección hacia las Islas Galápagos de Ecuador y esta gran flota de barcos cargados con soldados y equipos militares van escoltados por decenas de buques de guerra y la Fuerza Aérea Mexicana. Se me imagino, se ve brutal todo eso, ¿no? Se ve brutal y qué tendríamos nosotros pues para defenderlo. Quiero ver que llegue hasta ese punto a ver qué va a hacer Ecuador. Ahorita recién van zarpando, o sea, recién van saliendo, recién se alistaron, arreglaron su maleta, pusieron su sándwich y demás cosas que tienen que comer. Tal vez su armamento, ¿no? De papelito, tiene que tenerlo papelito, alistaron sus radares y todo lo demás. Recordemos que México no tiene submarino, pero ojo, no todo es submarino en la vida. Así que vamos a ver qué sucede. La flota mexicana logra entrar a las aguas territoriales de las Islas Galápagos y se prepara para llevar a cabo la operación militar para tomar esas islas. Las fuerzas mexicanas están en sus posiciones para iniciar con la operación para tomar las Islas Galápagos y con el objetivo de debilitar las defensas ecuatorianas, la fragata mexicana Benito Juárez lanza una salva de misiles contra las posiciones militares de Ecuador. Uy, Benito Juárez, ¿no? Uy, Benito Juárez, vamos a tenerlo. Después de un feroz bombardeo por media hora, los generales mexicanos a cargo de la operación militar están seguros que han logrado neutralizar las defensas ecuatorianas, por lo que ordenan a los buques acercarse a las costas de las Islas Galápagos para iniciar con el desembarco a Filios. Decenas de aviones de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana se adentran en el espacio aéreo de las Islas Galápagos y las fuerzas mexicanas inician con las operaciones aerotransportadas con el objetivo de tomar los lugares clave de las islas. Las fuerzas mexicanas logran desembarcar con éxito en las costas de la Isla Isabela y establecen una cabeza de playa y comienzan a avanzar hacia el corazón de la Isla sin encontrar mucha resistencia. Claro, pues si es un sector turístico. Pero es que no han hecho nada, pues, cuando no es que el presidente no les quede. ¿Qué ves? El presidente ecuatoriano Daniel Novoa recibe la terrible noticia de la invasión de México contra las Islas Galápagos, con lo que inmediatamente se reúne con los altos mandos militares para discutir una respuesta contundente a México. A ver. Nunca creyó y ya están hasta en el cuadro. Después de una breve resistencia por parte de las fuerzas ecuatorianas, las fuerzas mexicanas, con el apoyo de las unidades aerotransportadas, logran tomar la estratégica Isla Isabela en las Islas Galápagos. Y esta victoria representa un golpe contundente para Ecuador y un avance significativo para México en el conflicto. Se cumplió lo que decían, que iban a vender lotes para vivir en las Islas Galápagos. Señores, pero claro que obviamente pues de una forma en la que no pudimos hacer nada nosotros. Pero la Isla Isabela pues es la más grande de las Islas Galápagos porque está Santa Cruz, está este, ¿cuál? Ay, ya me olvidé, es que son algunas, señora. Son algunas, son un montón de islotes que hay ahí, pero la Isla Isabela es la más conocida. Obviamente es la parte que se ve así más grandecita de todas las demás. Pero imagínate, o sea, el presidente no tomó en cuenta, no quiso creer, y recién cuando se da cuenta que han tomado las Islas Galápagos. Ajá, o sea, ¿Pero de tomarle la bananera a la Isla? Eso, exactamente, de haberse metido una bananera. Pero sin embargo, pues así funcionan las cosas. La bananera está bien resguardada y además está en un lugar, quién sabe por dónde, y no tiene nada que ver con las Galápagos, pero bueno, era la parte a nivel de la marina más fácil de llegar, más rápido de llegar. Así que, pues, y además prácticamente está como a 300 millas, no recuerdo cuánto prácticamente la costa de Ecuador. Entonces, pero recién quiere actuar. El ejército es el primero que ha intentado hacer algo y no ha podido hacer nada, porque el presidente está lejísimo y recién se va a reunir, imagínense. La reunión del presidente ecuatoriano Daniel Novoa con los altos mandos militares llega a su fin y el presidente ecuatoriano envía un mensaje a la nación para informar al pueblo ecuatoriano sobre la agresión de México y la respuesta de Ecuador. Que no meta la pata. Es que ya desde el comienzo, ya que dijo, ay, no le voy a tener el... Es que no... Así alzándola hacia... Ah, que no diga una ridiculez, por favor. Ojalá es que hayan puesto algo bacán o hayan distorsionado la voz o lo que sea, para que suene algo bacán, va a defender al país, vamos a ver qué dice. En este mensaje, el presidente ecuatoriano Daniel Novoa afirma que México les ha declarado la guerra con la invasión a las Islas Galápagos y que Ecuador... Oiga, qué... Qué bestias. Eso es lo que sale a decir. Claro. Sí, decía, no, señor, ojalá que no meta la pata. Y ya arrancó, pues metiendo la pata. Si él empezó, pues, vamos a decir que México... No se doblegará ante la injusticia y la tiranía del gobierno mexicano, por lo que anuncia una movilización de todo el ejército ecuatoriano para luchar contra las fuerzas mexicanas. Para que las fuerzas armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. ¿Usted le crees? Después de enfrentarse a una tenaz resistencia por parte de las fuerzas ecuatorianas, las Islas de Floriana y Santiago caen ante las fuerzas mexicanas. Y las tropas mexicanas aseguran rápidamente el control de los puntos estratégicos en las islas neutralizando cualquier amenaza y estableciendo una presencia firme en las Islas Galápagos. Entran hasta riendo. En un acto de valentía y determinación, sin igual Ecuador responde a la agresión de México con una movilización masiva de sus fuerzas armadas hacia las Islas Galápagos. Y desde los rincones más remotos de la patria ecuatoriana, los soldados marinos y aviadores se preparan para embarcarse en una epopeya histórica, decididos a enfrentar al invasor y reclamar lo que les pertenece por derecho. Con el sol la siente iluminando el horizonte y el clamor del pueblo ecuatoriano resonando en sus corazones, los barcos de guerra majestuosos con su poderío salen de los puertos rumbo a las Islas Galápagos llevando consigo a los soldados ecuatorianos y el equipo necesario para la batalla que se avecina, mientras que los aviones de combate surjan a los cielos para proteger a los barcos de guerra y enfrentar cualquier amenaza que se presente. Oh, bueno el ejército que se ve el ejército ¿Tenemos que ir? Sí, sí hay. Después de tomar las islas de Isabela Floriana y Santiago, el ejército mexicano establece bases avanzadas y puntos de apoyo logístico en estas islas, mientras que simultáneamente se preparan para iniciar con la operación militar para tomar las islas de Santa Cruz y San Cristóbal de las Islas Galápagos. Ya van para otras, ¿no? La comunidad internacional reacciona al ataque de México contra las Islas Galápagos. La ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos condenan la agresión de México y exigen la inmediata retirada de las fuerzas mexicanas del territorio ecuatoriano. O sea, se fueron contra México porque México, pero si Ecuador arrancó, pues. O sea, pero bueno, ojalá que en este caso solamente así mismo digan estoy en contra y solamente digan estoy en contra y no hagan nada físicamente, ¿no? Porque hace poco cuando fue contra Ecuador solamente firmaron papelito, dijeron que estaban en contra y no hicieron nada más. O bueno, señores, que estará mal que yo diga eso porque debería ser patriota, ¿no? Debería ser... No, pero si es que igual sí es que hice más. Claro, es que es muy difícil defender la situación. Es muy difícil, señores, sin importar si uno es ecuatoriano y que... La verdad es que este man hace malas cosas, pues. Y si hace malas cosas tiene repercusiones. ¿Cómo vamos a defender lo indefendible? No se puede, pues, señores. Vamos a seguir viendo qué pasa. Duele, Ecuador. Las fuerzas mexicanas comienzan con la operación para tomar las islas de Santa Cruz y San Cristóbal y las fuerzas aerotransportadas del ejército mexicano se lanzan sobre estas islas mientras que las fuerzas navales inician con el desembarco en cívico. ¡Oh! En diversos países de Latinoamérica se realizan protestas contra la invasión de México a las islas Galápagos y los manifestantes piden a sus gobiernos que rompan relaciones diplomáticas con México por agredir a un país pacífico. ¡Oh! ¡Pacífico! No. No, ahora... Ahora es culpa de... Ahora el malo es México. ¿Y qué? ¿No era Ecuador cuando hizo eso? O sea, es que la misma... Yo no vi movilizaciones en todos los países por lo que pasó por lo que hicieron contra la Embajada de México. Debía haber habido, ¿no? Debía haber, pero no hubo y es ahí donde viene el doble estándar. Uno se queja por una cosa que es una represalia de parte de alguien. Luego uno se queja por lo otro. O sea, hace poco... Señores, disculpen si te diría el tema acaso, pero por ejemplo en México han habido ocasiones en las que la gente pide, desea, anhela, reclama, exige y quiere prácticamente obligar al gobierno que el gobierno actúe contra los grupos que son malos dentro de México. Ahora, el gobierno evita en ciertas ocasiones porque eso puede desatar una oleada a un montón de gente que no tiene nada que ver. Ya hemos visto cómo han dejado carros en las vías, cómo han lanzado cosas contra ciertos lugares que no tienen nada que ver, cómo se han tomado sectores donde hay bastante población civil y demás. Y en una ocasión ellos decidieron abrir contra unos malos que estaban en un sector, en un, vamos a decir, un recinto, cacería. Abrieron fuego contra él y es lo que pedía la gente, ¿no? Acaben con los malos porque la inseguridad está mal no sé qué, no sé cuándo. Al siguiente día sale un montón de gente del mismo pueblo a decir que cómo van a hacer eso, cómo va a ser posible que ataquen de esa forma. Hay niños, hay ancianos, hay mujeres embarazadas en el lugar. No tenían que hacer eso. ¿Por qué? Y había muchos mexicanos que se enojaron porque dijeron qué más quiere esta señora que te están sacando al malo que tienes metido en el pueblo y sí, es que incluso esas personas que salían a defender que estaba mal lo que México había hecho contra ese man decían que los niños estaban traumados porque veían que había militares y policías con armas en las manos. Y yo decía en mi mente, yo estaría feliz de que anden los policías y los militares en las calles de mi pueblo. Exactamente, o sea, ¿qué niño se va a asustar? ¿Qué persona se va a asustar si sabes que ellos te van a defender? O sea, prácticamente un niño ve a una persona con una pistola y el niño se queda y ¿qué es esa pistola? Piensa, hasta aquí es un juguete y cree que es para jugar. O sea, pero no se trauma, no se asusta porque eso, porque finalmente la Guardia Civil, el Ejército lo que va a hacer es defender al pueblo con esas armas, no atacar al pueblo con esas armas, sino defenderlo de los malos. Y salió muchísima gente a dos semejantes decisiones. Entonces, hubo esa pugna entre la mayor cantidad de mexicanos que eran los comentarios, estuviera visto el chorro de comentarios y esta señora malagradecida por culpa de ellos es que no se atacan a estos grupos y luego están que se quejan de la inseguridad. Ahora que están atacando, te quejas porque los atacan. ¿Qué mismo quieres, pues? Le decía la gente. Entonces, eso pasó, señores. ¿Y qué pasa acá? Ecuador se mete a la embajada con blindados, con chalecos, con todo y finalmente nadie dice nada. Ahora México decide atacar a Ecuador porque obviamente fue una declaratoria de guerra y eso no lo estamos diciendo nosotros, eso lo han dicho nuestros juristas, nuestros abogados, analistas políticos, asesores internacionales han dicho que es así. Lo que pasa es que México ha tomado la postura de que no, pero estamos viendo un video en donde y si sí, y si sí lo hiciera, pues lo termina haciendo y ahora la gente que supuestamente está en contra de todos estos actos malos que se hacen, ahora sí salen a reclamar. O sea, cuando México toma represalia, eso es como que alguien me pega a mí, yo me quedo frío, toda la gente pero ¿por qué le pegas? después yo le pego el golpe, preso, y que preso, porque es maltratador, porque es un violento, pero ¿y no viste lo que me suena a mí? Yo lo que estoy haciendo es algo en defensa propia, pues, entonces eso está haciendo México, entonces imagínense cómo es el doble estándar, ¿no? O sea, cómo la gente a unas cosas las aplaude y otras cosas las condena, entonces sí, es como que da cosas como ¿por qué harán semejante cosa? Pero pues bueno, señores, eso es lo que está pasando en el video a día de hoy, México ha tomado fácilmente las islas Galápagos, el presidente que no creía nada ahora trata de tomar y pone a México como el malo, pero ¿en qué acabará? Porque todavía el ejército ecuatoriano recién está saliendo para ir a defender y el ejército de México se va expandiendo para las demás islas. Exactamente, así que pues tengo mucha curiosidad por ver lo que va a pasar, pero si ustedes no se lo quieren perder, la mejor forma es suscribirse, activar la campanita y las notificaciones y estar pendiente de los demás videos que se van a venir porque próximamente vamos a seguir viendo lo demás. Hola, hola. Soy Gabriel. Y el señorito. Y así reaccionamos.